A nueve días de que vence el plazo de ley para aprobar el presupuesto, la falta de acuerdos entre bancadas en el Congreso de la República hace que se vea cuesta arriba la aprobación del proyecto enviado por el Ejecutivo por 70.564 millones de quetzales. Ante este complicado panorama, analistas consultados por PubliNews plantean tres escenarios, dos de los cuales favorecen al Gobierno de la República. El primero es que se apruebe la propuesta del Ejecutivo y de esta forma el Gobierno obtendría todos los recursos que ha solicitado a pesar de las críticas que se le han realizado debido al alto techo presupuestario. En el segundo escenario se plantea que de no lograrse el acuerdo entre diputados para aprobar la cifra planteada, quedaría el presupuesto vigente por 66.958 millones, por lo que los expertos señalan que el Gobierno podría beneficiarse de un proyecto desordenado, el cual reacomodarían a su antojo. Y por último sería que se logre aprobar con modificaciones realizadas en el Congreso, en el cual se debe esperar cuanto varianía. La principal crítica que se ha hecho es que una asignación tan alta provocaría endeudamiento e inflación en el país. Además, el presidente de la República, Otto Pérez, calificó de irresponsables a los diputados que buscan reducir el techo presupuestario del próximo año. Se espera que durante la siguiente semana se intensifiquen las discusiones por las asignaciones de 2014. Gracias. 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 Gracias.